Tengo 3 semanas sin subir un video Mira de que se da esta animación Animación Oh ya se gato ya Ahora que te da un video de youtube Una semana sin subir un video Hay que suponer que es 3 semanas No ingresé al mundo mejor Pero iré a otro colegio Ok Cualquier día puedo Pueda subir un video Eso es todo Espero que te guste este video No Pude subir videos porque estoy Con exámenes Si Contarías y todo eso Pero muy pronto voy a hacer Videos Ya Guay Vaya Dios Fue corto Pausa en el video para que puedan leer Bueno esto si Recorri Recorri Recorrido Ojalá que lo entienda No pude subir videos por exámenes Tadeas No ingresé al mundo Tampoco mi amiga Video de San José El 7 de diciembre es mi promoción Si subo un video en mi facebook Ah Vayan a mi facebook Pero todavía no pues 7 de diciembre Si subo un video Si no ya Chao Se encuentra con mis mismos nombres Tampoco mi amiga Tampoco mi amiga Tampoco mi amiga